Muy particular para nosotros. A todos los que se sienten mal, los que tuvieron caídas, ves un abrazo y toda la energía que va a estar todo bien. Está muy preocupado Gerardo. Vení. Gerardo, ¿cómo estás? Tenés que enfrentar ahora el desafío. Mal estoy. No, no, no podés estar mal en este momento, pero decímelo. Te doy dos minutos para que me digas tus emociones, así te podés concentrar en trabajar después. No lo voy a filtrar. Estoy mal. Si me voy, quiero irme yo. No quiero que se vayas a Teresa. Cámbienme el lugar. No me pongan en el rol de hacer que se vayas a Teresa. Le chico, le pido, por favor. Me voy yo. Juego por mí. Y sáquenme a mí. Juego por mí. No me pongan. Gerardo, lo que pasó a Teresa es simplemente un accidente y... No puedo jugarla, le voy a hacer eso. Gerardo, vos podés. Vos podés, Gerardo. Vos podés hacerlo. Lo podés hacer y con mucho nivel. Tengo pánico de fallarle a Teresa. Tengo... Estoy muerto. Muerto de miedo. Si le fallo a Teresa, no puedo seguir en esto. No puedo seguir en esto. No te sientas con esa culpa, Gerardo. Quedá tranquilo. También Milagros, también estaba en esa situación. Tratamos de tener una compañera. Bueno, sabemos que son buenas personas y que van a dar lo mejor de ustedes. Así que tranquilos y traten de hacerlo mejor. Eso lo vamos a evaluar. Gerardo, vos sos boxeador. Acordate de esa parte tuya. Luchás. Vas al frente con las dificultades, ¿o no? Esta es una pelea más. Esta es nada más que una pelea más para vos, Gerardo. Dale. Es que sí, es una pelea por mí. No tengo problema. No hace falta armar semejante escándalo. Yo también tendría que estar llorando. A mí también me cae bien Melisa. Lo está haciendo a propósito. Fíjense. Pero los dos están en la misma y los dos pueden. Yo tampoco quiero que sea mejor. ¿Qué mejor que pelear por Teresa, Gerardo? ¿Qué mejor por otra persona? Todos tus compañeros. Y sabemos que Teresa te hubiesen elegido. Entonces tenés que quedarte tranquilo. Me parece que Teresa está contenta de que estés vos, de que seas vos el que la represente. Entonces tenés que sacar esa angustia y relajarte y hacerlo mejor. Teresa te eligió porque te quiere. Es realmente muy complicado. Para Gerardo lo está tomando mal. Es una situación difícil. Y si él se va, la saca Teresa. Pero él queda. Es tremendo. Muy bien. Entonces vamos al desafío de eliminación con toda la fuerza. ¿Estás bien, Gerardo? Vamos. No escuché. Sí. Muy bien. Milá, la...